Luis D, oye, que la mano de Dios Espíritu Santo, mírame, tómame Vuelve y no me des, de mí no te alejes Ven y límpiame, ven sana, restáurame Vuelve y no me des, de mí no te alejes Vuelve y no me des, de mí no te alejes Vuelve y no me dejes, de mí no te alejes Pero yo sé que te he fallado, que no soy digno de ti, no Mi corazón quebrantado, lo presento ante ti Dios Mucho tiempo estuve engañado, negado a mirar para adentro Y con el espíritu apagado, por licencia que es el orgullo Y hoy me presento ante ti, con voz de lloro y clamor Elohim en mi aquí, escudriña mi interior Imprégname tu amor, tu carácter grandioso Si tú moriste por mí, que soy pa' no hacerlo yo Espíritu Santo mírame, tómame Vuelve y no me dejes, de mí no te alejes Ven y límpiame, ven sana, restáurame Vuelve y no me dejes, de mí no te alejes Vuelve y no me dejes, de mí no te alejes Vuelve y no me dejes, de mí no te alejes De mí no te alejes, no Siempre es dame, dame, pero quedo y yo Te entregaste por mí, ahora me entrego y yo Nada tiene sentido si no estás con mí Desciéndeme, caminemos, tú y yo Uno solo Dios, extraño tu voz Desciéndeme, caminemos, tú y yo Tú y yo, uno solo Dios, extraño tu voz Espíritu Santo mírame, tómame Vuelve y no me dejes, de mí no te alejes Ven y límpiame, ven sana, restáurame Vuelve y no me dejes, de mí no te alejes Vuelve y no me dejes, de mí no te alejes Vuelve y no me dejes, de mí no te alejes Yahweh ocupa tu lugar, Adonai ocupa tu lugar Shalom ocupa tu lugar, Rafael me aquí, restaura mi alma Yahweh ocupa tu lugar, Adonai ocupa tu lugar Shalom ocupa tu lugar, Rafael me aquí, restaura mi alma El que cubre sus pecados no prosperará Hasta el que los confiese y se aparte, alcancerá misericordia Ay Espíritu Santo Ay Espíritu Santo Ay Espíritu Santo Ven Dios de su gente sobre mí Ay Espíritu Santo Ay Espíritu Santo Ay Espíritu Santo Dios de su gente sobre mí Desciende sobre mí Desciende sobre mí Juan Tres Cinco Desciende sobre mí De la mano de Dios Luis D. David Segura Nick Producer Desbordamiento Ay Espíritu Santo Oye De la mano de Dios Desciende sobre mí De la mano de Dios Desciende sobre mí De la mano de Dios Desciende sobre mí De la mano de Dios